¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Díganme, ¿qué les parece el nuevo acuario? A sugerencia de muchos, en los comentarios, en videos en donde montamos este acuario, donde pusimos el anterior fondo blanco, me comentaron que se vería mucho mejor con un fondo negro. En su momento yo pensé que quizás no, por lo que tenía dos goldfish negros, se perderían. Y como quiera, los naranjas se resaltaban igualmente con el fondo blanco. Pero no podía haber yo estado más equivocado, y ustedes con más razón. Pues los naranjas se resaltan aún más, y los negros no se pierden en el fondo. Incluso la cámara los puede seguir apreciando, y miren qué bonito se ve. Así es que con las tomas de este acuario, empezamos con el video, y con las novedades que ha pasado en el fishroom. De momento empezaremos con este acuario, que como pueden ver, siguen estando nuestros goldfish de siempre. Están bien, están sanos, y pues lo más novedoso que ha ocurrido en este acuario es que hemos puesto el fondo negro. También ya ha salido en videos anteriores, pero ya quitamos las piedras y las plantas. Ellos las quitaron, ellos nos ayudaron a quitar la balizneria que estaba aquí, pues se la comieron toda. Y las piedras las quitamos para que tengan más espacio. Además de que también las quitamos porque les adelanto que al día que estamos grabando, el día de mañana llegarán más peces al fishroom. Y el día que lleguen ya les comentaré todos los detalles y lo que haremos próximamente con estos peces que van a llegar. Así es que, díganme qué les parece. A mí me gusta bastante cómo quedó el acuario con este fondo negro. Para los que se lo lleguen a preguntar, este acuario es de 180 litros y cuenta con dos filtros de cascada Tidal 110. Tenemos 7 goldfish en él y en cuanto a filtración biológica, contamos con 4 litros en total de filtración biológica y mueve unos 4.000 litros de agua por hora. Así que en cuanto a filtración estamos súper bien. Y ahora para pasar a la siguiente noticia, nos complace informarles que esta preciosa goldfish Godzilla de aquí acaba de ser mamá. Y así es, de esa manera que un acuario más se ha integrado a nuestro fishroom. Gracias. 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 La esponja ahorita les es suficiente y el agua lo tenemos a una temperatura de 24 grados centígrados. Y ahora, amigos, como nuevo acuario en el fishroom, tenemos este de cine. litros de 100 litros, en donde se encuentran los alevines, en donde se encuentran los alevines, ahorita ya creo que son goldfish bebés, ahora están aquí en este de 100 litros, esto para que se sigan desarrollando y tengan un buen tamaño, aunque sabemos que nunca será suficiente para ellos, para ellos siempre entre más espacio tengan mucho mejor, pero por ahora estarán en este de 100 litros que sí, ya es más grande que en el que se encontraban de 75 litros. Veamos, veamos los colores que han ido tomando, se ven bastante preciosos, este de aquí es el que más color ha desarrollado y se ve bastante, bastante bonito. Su mamá de ellos tenía buen y yo estoy esperando a ver a qué hora les aparece el buen, aunque también son hijos de muchos goldfish que no tenían buen, entonces yo creo que también va a haber mucha, mucha diversidad en cuanto al desarrollo que vayan tomando. Y bueno, aprovechando este que se metió la toma, miren cómo ha crecido. No es broma, este lo compré aparte, me gustó bastante, lo miré y es como un telescopio Ryukin por su colada trasera y la forma de su cuerpo. Es Ryukin, estoy seguro, pero es un telescopio. Los puse aquí con sus pequeños amigos, aunque ya están casi del mismo tamaño como podemos ver ahí. Y son en total 21 goldfish los que tenemos aquí. Evidentemente tendremos que empezar a liberar espacio y muchos de ellos los pondré a la venta, así es que estén atentos al canal para que cuando salgan a la venta sean de los primeros en llevárselos por si quieren tener un pedacito de este pequeño canal. Igualmente trataré de hacer dinámicas para que más de alguno se pueda llevar un goldfish y que todos puedan tener pues un cachito de esta pequeña comunidad con ustedes en sus acuarios sobre todo. Música Y pues ellos actualmente tienen 3 meses y esto es lo que han crecido. Por eso en parte les comento que se desarrollan aún más rápido alimentando con porciones un poco más grandes, aunque tampoco más de lo que ellos no puedan comer. Y por cierto he estado empezando a alimentar a los goldfish con este alimento de aquí de la marca Hulks, el cual promete tener muchas proteínas y también un buen desempeño en cuanto al crecimiento de los goldfish. Estos pedos son acorde al tamaño de cada goldfish, estos de aquí como pueden ver son más pequeños para la boquita de los goldfish y estos aún todavía más, más fino para que los alevines lo puedan comer aún mejor. Así es que igualmente en un futuro no muy lejano les estaré haciendo una review sobre estos alimentos. Les estaré mostrando cuál es mejor, cuál aporta mejores resultados y pues si valen la pena comprarlos. Así es que esta sería en general todo lo novedoso hasta el momento en el canal. Y bueno chicos eso es todo por hoy, esperen el siguiente video donde mostraremos los goldfish que nos estarán llegando. Espero que les haya gustado el video, que les haya sido entretenido, disculpen si no hemos sido muy recurrentes, casi no hemos tenido tiempo pero les estaré trayendo videos cada cierto tiempo y espero que les estén agradando, espero que les estén gustando. Los dejo con este gordito chistoso de aquí y nos estaremos viendo en el siguiente video. Chao. Chao.